La segunda edición de la carrera Don Bosco cumplió con las expectativas de la organización. Gran cantidad de atletas se hicieron presentes a colaborar con el Centro y Oratorio Salisiano este fin de semana. Justamente la competencia buscaba recolectar fondos para seguir apoyando al grupo de jóvenes que forman parte de este importante centro. Los fondos de esta segunda etapa de la carrera, o más bien esta segunda carrera, llamada por los jóvenes, nosotros que estamos iniciando una obra con los niños, que fue con la obra que inició Don Bosco también, que se llama El Oratorio Salisiano. Queremos pues destinar los fondos recogidos de esta carrera para que sirvan de apoyo y sustento a levantar pues esta obra que ya tenemos dos años de estarla impulsando y queremos pues impulsarla mucho más y todo esto pues gracias a la colaboración del pueblo de San Isidro del General y muchos colaboradores nuestros y principalmente estos atletas que nos ayudan también con su presencia ahora aquí. En el plano competitivo la rama masculina tuvo un pique fuerte al final entre Jonathan Varela y Abraham Serrano. Un pique para deleite de los espectadores. Gracias a Dios, estamos en buen proceso, estamos saliendo de maratón en Houston, ahorita vamos para una maratón, si Dios lo permite. Estamos sacando velocidad pero gracias a Dios, el ritmo me sirvió pero la topografía no estaba muy plana, si no tenía columpios muy duros y la topografía y el recorrido perjudica cuando un corredor es rápido porque las cuestas lo que hacen es disminuir la velocidad. Yo creo que un atleta tiene que ir a toda parte del mundo donde el patrocinador lo invite y yo le agradezco a mi patrocinador porque gracias a Dios estoy aquí y Centro Don Bosco me dio la oportunidad de poder venir a brindarle un poquito de mi experiencia como corredor y humildemente ahí vamos tratando de hacer lo mejor que se pueda. Para Serrano la carrera fue apta para dicho espectáculo. Para ser un buen espectáculo, no creí jamás lograr aguantar el paso a Varela, cuando ya vi que iba con él pues traté de montar el paso hasta donde pudiera y me alcanzó para el final y dar un buen espectáculo en el cierre. Hoy era una preparación para Chirripó, ya de aquí quedan solo 14 días y ya de aquí en adelante es pensar solo en Chirripó, ya del entrenamiento viene basado en eso hace un par de meses atrás y ahora lo que queda es ver si podemos ir a hacer un buen papel en Chirripó. Además en la rama femenina también hubo una importante participación, incluso de atletas que venían del área metropolitana. Bueno me gusta mucho correr, tengo muchos años de correr, igual estoy preparándome para la maratón que viene, si Dios lo permite era Correcaminos, después la Internacional si Dios lo permite. Es una carrera muy bien organizada, el terreno hasta de todo tiene, es una carrera que tiene cuestas, columpios, bajadas, lastre, asfalto, la verdad es que es una carrera muy dura, también por la hora, también podría ser un poco más temprano, pero la verdad es una carrera muy bien organizada, muy bonita, bastante lo que es la hidratación, estuvo muy bien los guías, la verdad es que felicito al comité y no es la primera vez que vengo a Pérez de León, ya he venido varias veces, gracias a Dios, mientras que Dios lo permita. Esta fue la segunda edición de la competencia y desde ya se trabaja para que la tercera sea aún mejor que esta.